Música Bueno pues hola chicas pues como ven en el titulo pues si se me cloreo mi pantalon mi pantalon nuevo lo acababa de usar la primera vez que lo usaba y pues me ocurrio este accidente se me volteo la botella de cloro y pues se me cloreo crei que ya estaba arruinado pero despues se me ocurrio una idea quiero compartirla por si algun dia les sucede sepan que no no esta perdido hay solución y aqui se los muestro, acompañenle por favor Música 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 Bueno pues que les pareció chicas Música 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 y pues ya, pues a mi me gusta la idea espero que les haya gustado también a ustedes regálenle por favor un like para yo saber que les ha gustado eso realmente me motiva y pues gracias gracias por tomarse unos minutitos de su tiempo para ver mis videos suscríbanse para más manualidades y pues adiós gracias